Tengo un aguas de mujer en tu calle Cuídate de todo detalle De calle, de calle Porque saben, saben que no se calle Conmigo no fui, no me ensayé Le voy a dar una chota pa' que se calle Conmigo que no mate, que no desmaye Tengo una medida cuando salgo por la venida Y de que está aquí, muchachos se cuidan A poco hacemos la delincería El que quiera que venga, que me siga El abusador no tiene abusar con él Es así como debe de ser Se nos pinta este, se nos pinta aquel Venga haciendo como hacer, déjame pa' luego Yo vivo aquí, tengo un aguas de mujer Me respeta niño, personaje Dámelo, no hay un equipaje No te compre que se vea Yo tengo un aguas de mujer en tu calle